Muchísimas gracias, señor presidente. Yo le voy a agradecer al señor secretario a que me conteste lo más sucintamente posible. ¿Cuál era la empresa que estaba antes que Physician? Estaba Correctional Service Corporation. ¿Y por qué la sacaron? Bueno, no cumplía con proveer los servicios adecuados a la población. Participaron por una subasta y dentro de esa subasta en que participaron se escogió entonces a Physician Correctional. ¿Cuál era el costo de Correctional frente al costo actual de Physician? Senador, realmente no tengo la información a la mano para poderle contestar, pero podría proveérsela posteriormente. Muy bien. Veo que aquí en su ponencia nos habla específicamente sobre la evaluación de los expedientes médicos del señor Ávila. Dice que UT Corp evaluó los años que hubo una solicitud de 2013, 2015 y 2019, pero Physician fue contratado en el 2018. O sea que hay unos eventos de esa solicitud previo a que Physician fuera la empresa. Correcto. Cierto. UT Corp no revisó eso. No. O sea, no hubo... Porque es que el compañero dijo que qué pasó durante tanto tiempo, ¿verdad? Y el compañero senador Vargas Pido. Y entonces, personas que han venido a vistas públicas previas, dijeron que el accidente que provocó la condición, que finalmente fue la que se utilizó como justificación para escarcelar a Hermes Ávila, fue en el 2011, que tuvo un accidente, y en el 2015 la Corporación del Fondo del Seguro del Estado lo incapacitó. ¿Eso es correcto? Correcto. Y todavía recibe el pago. Y todavía recibe la incapacidad, ¿verdad? El pago por la incapacidad. UT Corp no entró en ningún expediente del Fondo del Seguro del Estado. Que tenga conocimiento, no. No, muy bien. O sea, que entonces no fueron rigurosos en la auditoría. Porque si estamos hablando de una auditoría rigurosa y estamos queriendo examinar con detenimiento el origen del planteamiento médico para justificar, pues se vio buscar desde el 2011 que fue el accidente. Y tampoco me consta que hayan visto los 50 expedientes de este confinado. Muy bien. Entonces, otra pregunta. ¿No le parece a usted que una compañía de auditoría que quiere mostrarse ante el Senado muy rigurosa y muy puntual y muy perfeccionista no haya podido renovar su contrato porque incumple con sus propios documentos? Por ejemplo, registro como suplidor que el que le concedieron fue por un mes. ¿No le está a usted extraño que una persona que quiere venderse como que es extremadamente puntual no pudo renovar su contrato por incapacidad administrativa de su propia gerencia? Sí, sorpresiva la situación. De hecho, estábamos esperando el poder dar continuidad para terminar y culminar con estos procesos, pero no fue posible. O sea que entonces aquí se ha querido evaluar la empresa Physician que tendrá sus señalamientos y se tomará las acciones que habrá que tomar. Pero en cuanto a Uticorp, su desempeño, ¿cómo usted lo catalogaría? Bueno, Uticorp estuvo realizando estas intervenciones en las instituciones, produjo unos expedientes, pero definitivamente no hay una conclusión final. O sea, nosotros no tenemos elementos de juicio finales de ellos para poder nosotros decir fue una compañía que cumplió con todos y cada una de las cláusulas de contrato o no lo hizo. Si yo le preguntara a usted si fueron incompetentes o no, ¿qué usted me diría? ¿Fueron incompetentes, sí o no? No. ¿Cumplieron con el reglamento, con el contrato? Totalmente no. Entonces, entre ser competente y no ser competente, no hay puntos medios. ¿Fueron incompetentes, sí o no? Bueno, si no cumplieron con todas las cláusulas de contrato, pues obviamente sí fueron incompetentes. Muy bien. Entonces, le pregunto, ¿los señalamientos que hace Uticorp luego de que vinieron aquí, cuando vinieron aquí al Senado de Puerto Rico, ya no tenían contrato, ¿correcto? Ellos tuvieron contrato hasta el 30 de junio. Si vinieron posteriormente, no tenían contrato. Cuando vinieron aquí, no tenían contrato. La respuesta es no. No, si fueron citados posterior al 30 de junio. Pues hace un mes que vinieron, ¿verdad? O menos. Pues no tenían contrato. Muy bien. Entonces, habían pedido el doble de honorarios a los que cobraban antes. Cierto. Y se les denegó. Hasta ahora no se ha favorecido. ¿No le parece a usted que quizás dentro de los señalamientos haya algún tipo de revancha porque no fueron contratados? Senador, no sabría qué informarle sobre el particular, pero ellos han sido responsables de que esa contratación no se dé. O sea, no ha sido responsabilidad del Departamento de Corrección. Sí, ha sido por su incompetencia. Por la de ellos. Que no produjeron los documentos. El documento que produjeron fue de un mes. Y entonces vinieron aquí al Senado de Puerto Rico a hacerse ver como que eran extraordinarios y realmente no lograron una renovación de contrato por dos razones. Primero, porque no cumplieron con la documentación. Uno. Cierto. Y dos, porque querían duplicar el costo. Ese es uticor. ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Le pregunto, ¿el señor Alexis Rodríguez es médico? No. ¿Es experto en temas de salud? No. ¿Es experto en contratación? No. Su pericia básicamente es investigación. Cierto. Recolecta datos y los presenta en un informe. Sí. El señor Alexis Rodríguez nos dijo, me respondió a mí, a una pregunta que yo le hice, si él entendía que podría haber acusaciones criminales contra los ocho empleados que están siendo procesados administrativamente, si podemos llamarlo de esa manera. Y él me dijo que no. Le hago la misma pregunta a usted. No podría contestarle. Usted no podría contestar porque justicia está en la investigación. Así es. Y escuché que usted dijo que hay dos que todavía no han entrevistado. Cierto. En términos de administración. Sí. En términos del caso administrativo. Muy bien. En términos de, si se decidiera eliminar la compañía que da servicios de salud, physician, a corrección, habría que iniciar un procedimiento, ¿verdad? Para traerlo. ¿Se ha iniciado algún procedimiento? ¿Se contempla iniciar algún procedimiento en esa dirección? No, en estos momentos no. Lo que vamos a estar trabajando es un RFQ a los efectos de nosotros tenerlo como documento de trabajo en caso de que Physician Correctional no cumpla con el plan de acción correctiva. Ok. Pero no lo vamos a erradicar en estos momentos. Ok. Ese plan de acción correctiva que se ha hablado, que sugirió UT Corp, o que se ha estado señalando aquí por el informe que presentó el señor Alexis Rodríguez, ¿se le notificó a Physician sobre cuáles son las áreas a corregir? Parte de esas áreas, si las hemos estado trabajando, otras no. O sea, tenemos que reunirnos con ellos. O sea, no hay una notificación formal de los señalamientos de acción correctiva. No. A la empresa. No. No lo hay. Así que, mientras ellos no tengan ese, digamos, documento o esa recomendación, pues no pueden iniciar algún plan de acción correctiva. No lo iniciarían, a menos que no sea basado en la información que se ha ofrecido en las vistas. Le pregunto, sabemos que los doctores Villalobos están al frente de Physician. ¿Quién está al frente de Correctional? El licenciado Manuel Quiliquini. El presidente del Colegio de Abogados. Cierto. O el pasado, presidente del Colegio de Abogados. Sí. No tengo más preguntas. Bueno, pues, señor presidente, yo no tiene que recordarme nada porque yo he estado aquí en las vistas públicas y mi personal atendiendo. En las ocasiones que no he estado aquí, yo soy un miembro de su oficio. Lo que ocurre es que no tan solo me alegra que usted diga hoy que no está atendiendo o buscando culpables o responsables, porque durante las vistas públicas aquí se estuvo señalando a personas como negligentes o como parte de una potencial conspiración y queriéndole de alguna manera sugerir al pueblo de Puerto Rico que Physician abrió un candado y salió y este señor y mató a una dama, ¿verdad? Hecho que es lamentable. El Departamento de Corrección ha admitido la falla. Tomó todas las medidas correctivas y cautelares al día de hoy. Detuvo inmediatamente toda la salida. Y ciertamente yo tampoco aquí estoy para defender ninguna empresa ni para defender ningún pan chocara de queso. Yo vengo aquí a representar a la delegación del Partido No Progresista que tiene la responsabilidad de que salga la luz, salga a la luz pública los datos. Aquí se quiso ocultar, no digo la comisión, en cuanto al caso. Se pretendió ocultar los datos de que el Fondo del Seguro del Estado fue quien le declaró la incapacidad y todos los datos previos para crear un expediente que alguna gente puede decir falso, que alguna gente puede decir que es cierto. Aquí hubo una gran cantidad de médicos que intervinieron. Ningún médico revocó al otro, ninguno. Y entonces, pues aquí está todo de venderse como un culpable a una corporación. Si lo es o no, ya lo veremos. Así que, de nuevo, no me lo tiene que recordar, señor presidente. Yo estoy claro y yo sé a lo que vine aquí y fue a buscar la verdad. Por eso es que cuando vemos que una empresa aquí que trata de hacerse ver como que es extremadamente rigurosa en el examen contra Physician, es extremadamente incompetente para lograr una renovación de su contrato con sus propios documentos, pues hay una contradicción ahí. Y ese dato tenía que salir. O sea, no es tan feroz ese león. No es tan feroz ese león. Falló en lo básico. Así es que, de nuevo, señor presidente, vamos a ver. Nosotros haremos nuestro informe de minoría aquí, en esta comisión, y vamos a ver ante qué pleno se va a presentar. No hay sesión hasta enero del próximo año. A menos que el gobernador inicie una cita, una extraordinaria, o que el presidente del Senado sí se autoconvoque para asuntos de gobierno interno. Ojalá que lo hagan. Ojalá que lo hagan. Nosotros tenemos nuestro informe bien preparado también. Siendo las 11.32 de la mañana, discuso a los deponentes, damos por concluida la sesión. Muchas gracias.